Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero Y notaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Mas no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento Tu lecho en mi memoria a amigos ya viejos, que de los de pared y la puerta de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados